La estoy viendo es una gata Tiene más ganado que los pastores de Taranta Soy un atrevido y es que a veces se me pasa Me faltan aretes y estoy viendo bien tus patas Lo mueve espectacular, que no se pede tanto que la voy a hacer gritar Tiene un toto gigante, no lo puedo ni agarrar Lo mueve en infinito y no la dejan de mirar Lo mueve espectacular, que no se pede tanto que la voy a hacer gritar Tiene un toto gigante, no lo puedo ni agarrar Lo mueve en infinito y no la dejan de mirar Seguro que es una loca, que me quiera Mejor si es una tóxica, una fiera Mira como rebota y se nota y su ropa que se rompa como bota Me deja como una roca y la voy a llevar pa' atrás Estoy prendido, mami, ya no poma Me tiran lo que llego más rápido que car Que se apaguen las luces, yo no necesito más Sé que no guardo a mi contacto Tiene novio solo pa' pasar el rato Mi mirario sí se me pone en modo bellaco Vas a quedar bajita aunque haya venido con taco Súbete a la mini, que yo pago el mini Subí un TikTok de la mini, mini Luego escucha a Tini Y yo harikiri, pongo el mini Y no se lo pido a Siri Se quedan sin billing Pendiente a lo mío, reapareco como grilling Lo mueve espectacular, que no se pede tanto que la voy a hacer gritar Tiene un toto gigante, no lo puedo ni agarrar Lo mueve en infinito y no la dejan de mirar Lo mueve espectacular, que no se pede tanto que la voy a hacer gritar Tiene un toto gigante, no lo puedo ni agarrar Lo mueve en infinito y no la dejan de mirar